Por motivos de respeto sobre el tiempo, me voy a tomar el trabajo de leer algunas cosas por razones de tiempo. Si tengo 100 horas lo hablo todo así, pero sigo un protocolo para que esto se cumpla en no más de 15 minutos y después, bueno, después vamos a hacer las tradicionales fotos. A mí me gusta empezar por el porqué. Hay un célebre libro que es Star with White, el autor es un genio, pero nosotros escribimos antes por qué Lomas, porque en el Lomas siempre aparece, decimosegunda edición este año, el porqué Lomas. ¿Ustedes por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Quién sabe por qué estamos acá? ¿Nadie sabe por qué estamos acá? Y nos queremos recibir. ¿Alguien tiene algo que se llama agenda? ¿Qué dice la agenda? Qué grande. Sofía siempre fue brillante. Estamos en el anfiteatro de la reforma y vamos a ver el artículo. Entonces, esto no es casualidad que no estamos en este lugar. Esto se llama anfiteatro de la reforma. Y gran parte de lo que es la educación pública argentina en temas universitarios tiene que ver con la reforma. Estamos en un ámbito donde se empieza a recrear esta mística que tiene que ver con algo que para mí es sensacional, que es la posibilidad que tenemos muchos de acceder a niveles de educación superior y de calidad. Este es un lugar donde la facultad le dedica a conmemorar... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se le subcorre que vamos a hacer? Ese es el porqué, ¿no? Queremos generar mística a lo más. ¿Qué es mística? ¿Quién sabe qué es mística? Es difícil la definición, ¿eh? Pero ¿qué es mística? No se preocupen, yo tuve que recontraler mi lego. ¿Qué es mística? ¿Alguien sabe lo que es mística? Una palabra. Maxi, decir razón, por favor. Bueno, a ver. Uno puede empezar a buscar por miles de cosas. Vamos a dejar después qué es mística. ¿Y qué es Lomas? No es los Andes. No es una ciudad. ¿Qué es Lomas? ¿Qué es la Lomas? Estamos... Mística Lomas, dice la gente. Una marca. Una marca. Bueno, está bien. Podría ser pasión. Ok. Yo voy a ayudar. Es Económicas Lomas. Ya, también. Entonces, algo así como... La pregunta sería, ¿qué es la mística de Económicas Lomas? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Económicas Lomas tiene mística? Mucha. Ahora, en este punto de momento. Yo creo que se está generando acá. Pero mirá que hubo muchos cuatrimestres así. Claro, vos la estás viviendo ahora, pero esto viene. El señor ingresó a la facultad en el 75, en el 74, yo en el 77. Me da igual. Esas son las huellas que cada parte va dejando. Ok. Miren, tengo acá algunos apuntecitos. Podemos hablar de que la mística se apoya obviamente en valores, tiene que ver con algo geológico, tiene que ver mucho con palabras que a mí me gustan mucho, como el amor, como lo divino, como lo espiritual. Pero sobre todo es un intangible, es inmaterial. Es mucho más que lo económico, es muy profundo. Si quieren el título es lo material, pero lo profundo es lo que les sucede a ustedes como proceso de transformación, desde que ingresan en esta institución, de acá no van a salir nunca. O cuando salen de acá, ustedes me quieren matar, no van a salir nunca. No van a salir nunca porque sale el físico, sale el físico, pero no el alma ni el corazón. Ustedes van a estar ligados a esta institución de por vida. No solo porque tengas un título, sino por lo que aprendiste acá, por el amor, por el cariño, por los recuerdos. El señor se casó con una chica de la facultad, yo también, hay miles de cosas. No salís más porque tu corazón, tu alma va a quedar. Y sos embajador de la marca, bueno, de eso. Yo te veo un embajador de lobo. Pero bueno, yo estas definiciones, a mí no me gustan las definiciones, me gustan los hechos. Dicen que es muy difícil explicar lo que es la mística. Para mí mística Loma son ustedes. Y los chicos del cuatrimestre anterior. Y los del cuatrimestre anterior. Y los de los cuatrimestres que hubo. Eso es mística Loma. Y si ustedes me permiten, voy a leer un artículo pequeño de un profesor del Incae. El Incae es una escuela de negocios de Costa Rica. También tiene sed en Nicaragua. Suena raro. Pero si no es la institución de Latinoamérica que siguió a estar lo primero, le pasa a Rafa. Por ahí hoy hay muchas, pero el Incae tiene un precículo. Tiene impresionante. Y este artículo de 2016, el Lomas Management, espero que todos sigan el Lomas Management en el 6. Hay cinco artículos de mística. Desde lo espiritual hasta la mística de las organizaciones. Voy a leer algunos párrafos. Pero un disparador. La mística es algo así como la fuerza interior. Que te va a servir para sobreponerte a todos los obstáculos que te pongan en la vida y no vas a lograr. Porque tenés mística. Y eso es un poco lo que modestamente queremos transmitirle como un mensaje. La pregunta es, ¿hay mística en tu organización? En este caso, ¿me escuchan todos? Yo me reservé y no grite goles el otro día. Bueno. ¿Hay mística en tu organización? Esa organización, grite goles. Es Lomas. Describir una organización con mística es complicado. Es muy complicado. Su fuerza es casi inexplicable. No se puede explicar. Esto lo tenés que vivir. Son vivencias. ¿Qué puede explicar lo que pasó hoy en marketing? O lo que pasó en dirección general. Lo que pasa ahora. Muy difícil. Si no lo viviste, las conductas y las relaciones de sus miembros se rigen por principios elevados que ellos comparten. Con ustedes. Con nosotros. Hay algo especial, intangible y supremo, que los distingue de otras empresas. De otras organizaciones. De otras universidades. Y si quieren, hasta de otras facultades. Los une el deseo y el compromiso de construir un legado. Cuando terminemos esta cursada, y esperemos que estén todos, y ese es nuestro deseo, nos vamos a reunir acá para ver el legado. Miren la agenda y van a ver que está en el lado. Entonces queremos construir un legado de alto valor. Que va mucho más allá de lo que no. Mucho más allá. Es imposible. Inspirar al equipo. Cuando la agenda de quienes los dirigen está en función de intereses propios. Y eso va para todos los que tenemos que reconocer en la conducción. No los vamos a poder inspirar si no los servimos. Liderazgo es servir. Estamos para servir. No para servir. En los equipos con Mística hay algo más que pasión. Mucho más que pasión. Es casi una locura. Como la que tienen ustedes. Que ya no tengo remedio. Por superar metas. Ustedes van a tener una locura por superar metas. Así es la vida. Pero metas que agregan valor al entorno y construir el para qué existe la misión. Y ese entorno es una obsesión por mejorarse a ustedes. Por mejorar su familia. Por mejorar el país. Y por mejorar el mundo. Esto es trascendente. Es mucho más inmaterial que material. Las empresas con Mística piensan constantemente en su causa. La razón superior que aspiran a alcanzar. Esa que propiciará una comunidad, un país o un mundo mejor. Disculpen que voy muy rápido y sin lento. Sus discursos sobrepasan el ego de quienes las dirigen. Yo soy una cosita fichita en la comunidad. En la Universidad de Luz. Están concentrados en marcar la gran diferencia. Ustedes están concentrados en marcar la gran diferencia. Que no tiene tiempo ni voluntad. Siempre no hay tiempo. Perdón. Los equipos como ustedes no tienen tiempo para pelear ni para juegos políticos. Solo están obsesionados detrás de la meta. su lenguaje es siempre proactivo y constructivo. La sensación de plenitud durante la jornada laboral la jornada de estudio la conexión con los otros con los compañeros con los docentes y los principios supremos crean una mejor atmósfera de disfrute. Yo disfruté no sé ustedes ¿disfrutaron? Hay una atmósfera diferente se disfruta han laburado como negro ya lo sé pero se sienten plenos ustedes casi un éxtasis algo que es muy difícil están ahí al final del día rumbo a casa lo que lo van a hacer seguramente en un rato van pensando en lo mucho que desean hacer y lograr los próximos trabajos ¿no? es entonces cuando se cumple la máxima de concurso encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar el resto de tu vida estas palabras son de Germán Retaba es un extracto en el Facebook lo pueden ver hay varias pero si quieren lealos vale la pena espero que les haya gustado y ahora lo que a mí me gustaría es si esto es vivencial es que los PDC de dirección general actuales alumnos de dirección general les puedan comentar cómo es la experiencia de marketing a los que están entrando a marketing básicamente pensando en esa motivación en esa inspiración si tienen que decir algo malo como por ejemplo Vasquez es malísimo lo pueden decir porque les va a servir así que rápido alguien de dirección dos por lo menos que a los de marketing los inspire los tienen que ayudar eso es Mística Lomas yo digo tres palabras creo que es un buen equipo orden en la materia para poder lograr porque es lo que a mí me faltó quizás en cuanto al orden en marketing estoy tratando de aplicar el dinero en la hora más gente de dirección vamos no es imposible la verdad que con un equipo bien armado se puede lograr llegar a un objetivo y apoyarse y levantarse la presión perfecto ese quién cuando llegue en la dirección esperá que bueno van a llegar todo en la edición vean lo que es la agenda que no solamente se trata de un calendario van a saber que organizarse y organizar esa agenda es fundamental y apoyarse en el equipo cuando no llegás más dirección a ver dale Maxi seguir resultando seguir resultando en el equipo es importante el compañero que habías hablado apoyarte a hablar indicarte que no llegás mencionar siempre el día a día y tratar de cumplir las metas que nos proponemos los prácticos con la actividad pero siempre el equipo que nos vea en el equipo carolina carolina es fundamental ver quién es fuerte para que cada uno se ponga en el rol y se aprovecha mejor la actividad de equipo carret no rendirse jamás porque hasta el mismo día hay posibilidad perfecto una más dale nada tengo parte del equipo ahí en la actividad si vamos entándela dale trabajen en equipo eso es lo especial trabajen mucho en equipo y apoyarse muy fuertemente comuníquense porque no es ideal para poder seguir adelante y no se rindan sigan adelante hasta el final porque realmente va a ir a ver muchas gracias ahora se me quemaron los papeles porque no tengo para inspirar a la dirección general a ver a ver pero tengo chicos jóvenes que hoy están en la cátedra que hace muy poco vivieron esta experiencia estar en la foto en marketing on the road así que bueno Maxi ¿te animás? no, arranco yo ¡ah! ¡qué gran! ¡ah! es que el liderazgo femenino espectacular bueno, representamos a los que ya forzaron dirección general y obviamente no están acá porque pasaron a otra historia del filiante seguramente todo que el pasador le dice el idioma y nosotros le acostamos en el 2017 y con la prueba activa digamos de que se puede pasar esta etapa y sobre todo seguir viniendo a la edad y a la dirección de la gente que el valor que se agrega la batería y el paso con la computadora de la batería no lo van a conseguir en el momento bueno, yo quiero sumar a las palabras de todos los que considero que lo más importante de los equipos es que si arman un buen team en el equipo van a poder disfrutar la batería que parezca difícil aprovechen la calidad humana que nos provea que eso va a hacer que nos apoyemos que cuando uno esté cayendo va a hacer una dificultad que aparezca el equipo que están a punto de ser profesionales que tengan confianza en ustedes porque ya prácticamente no hay diferencia entre ustedes juntos que su confianza y su confianza extraordinario Maxi y era lo que ya todos comentaron y diría que yo cierre de una etapa o no ya de otra postura de otro lugar que miro porque fue el inicio un salto cualitativo no solo de lo universitario de lo educativo sino de lo profesional que es una gran experiencia que uno aprende que usted encontrado con las sesiones con los tiempos con el manejo de la propia agenda es increíble que disfrútenlo y nada hay los mejores consejos y éxitos para los siguientes muchas gracias chicos sin pretender discrepar con Fernando Varela López no hay distancia entre ustedes y ellos conmigo hay una gran distancia y yo ya tengo poco tiempo que ustedes son mucho mejor de lo que yo era la edad de ustedes ustedes tienen todo por allá que ustedes tienen mucha mejor posición que la que ustedes esa es una idea y dicen el tiempo time los de marketing por ahí no les hablé tanto esto y lo hablé pero con dirección hasta ustedes van al campus y se encuentran con música está bueno es marketing para quien querés en el campo pero hablando del campus ya no me refiero al virtual no es una maravilla yo me siento orgulloso cada vez que traigo a alguien a este lugar naturaleza escuchamos pajaritos esto es una maravilla cuidémoslo esto no es la mística Lomas porque la mística Lomas son las personas pero este es el escenario donde la mística Lomas la juega dentro de 30 años probablemente no esté acá yo Verónica Fernando le estarán pasando la aposta y Néstor y Analia le estarán pasando la aposta a otras generaciones dentro de 30 pero dentro de 60 tiene que seguir con ellos mismos no es una persona es lo que hacemos todos voy a pedir unas breves palabras